Tenemos niños, víctimas, que se me parte el corazón de verlos todos los días y que para mí es una alegría muy grande que entran a la Fundación y vienen corriendo, me abrazan y me besan, se suben en mis pies y la verdad que todas esas cosas te dan más fuerza y te fortalece y ayuda a calmar mi dolor, entre comillas, porque mi calvario empieza cuando me acuesto y tengo el portarretrato de Marita que todos los días le doy un beso y digo, mi hija, ¿dónde estarás? Y te tengo que encontrar. Sí, por supuesto que ha cambiado. Yo antes me encontraba sola, iba como un fantasma a La Rioja, a Salta, me dormía, me despertaba con policía, perro, que estos mismos delincuentes me pinchaban los teléfonos y ellos sabían los lugares donde yo me dirigía. Entonces me trataban como, en vez que los policías fijarse, controlaron a los delincuentes, me controlaban a mí, a dónde iba y qué iba a hacer. Todo eso ha cambiado, hay una ley, se ha tipificado el delito, es un paso muy importante porque fíjense ustedes que la causa de Marita no va a ser, los delincuentes no van a ser condenados con la ley, van a ser condenados con lo anterior, porque es una causa posterior a, digamos, la ley fue posterior, pero claro que ha cambiado el compromiso del Estado Nacional, de nuestra querida Presidenta y de nuestro querido doctor, que no quiero hablar porque me hace mal la muerte del doctor Kirchner a mí, le he sentido mucho porque él ha sido la primera persona que me ayudó en todo, chico, hasta me regaló una computadora que tengo en mi casa que yo no tenía con qué trabajar y él me la regaló. Entonces no quiero hablar de eso porque me emociono y lo he querido muchísimo, como si fuera mi propia familia, porque a mí me invitaron el año pasado y no pude venir y yo digo no, he dicho que voy a ir, voy a ir porque son mujeres y es parte de mi género y yo tengo que ir a apoyar lo que ustedes, lo que acá las mujeres de Santiago del Estero organizaron.